Para empezar el día, Morelia. A partir del 1 de eneo, la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán iniciará con el cobro de refrendo vehicular 2020. El periodo ordinario sin multas ni recargos para el pago de este impuesto concluye el 30 de abril. Durante los primeros cuatro meses del año, las y los contribuyentes podrán acudir a cualquiera de las 113 oficinas de rentas distribuidas en todo el territorio michoacano a realizar el pago de impuesto vehicular, mismo que se cobrará únicamente por el valor indicado en la Ley de Ingresos del Estado que autorice el Congreso local. Como parte de las acciones permanentes de la campaña Morelia Te Quiero en Paz, en el mes de diciembre se enfocará en la unión de las familias, el ayuntamiento en conjunto de la Iglesia Católica, organizaciones y universidades realizarán una serie de actividades, acorde a la época decembrina como iluminación y adorno de espacios públicos, la colocación de un árbol de Navidad monumental y posadas. Por lo anterior, se realizará una serie de actividades durante el mes, las cuales iniciarán el próximo sábado 7 de diciembre con el encendido del árbol monumental en la Plaza Valladolid a las 19 horas. Para el día 14 se impartirá un taller de piñatas en la plaza ya mencionada a las 16 horas, así como una pastorela a las 19.30 horas. El triatrón en Morelia ha registrado un 70% de avance. El sistema abrió el pasado 27 de septiembre y finalizará su periodo de subir información el 31 de diciembre del año en curso. El objetivo del triatlón es recabar todos los datos que pueda brindar detalles sobre el arbolado de la ciudad. En la ciudad existen alrededor de 50.000 árboles. El triatlón tiene como meta para esta primera etapa registrar al menos 30.000, de forma que los registros permitan conocer la precisión del estado actual del arbolado. La Procuraduría Federal del Consumidor ha realizado estudios a ciertas cremas comestibles que en los resultados no aprobaron el control de calidad. A través de un comunicado publicado en su sitio web, la Profeco anunció que analizó 21 marcas de cremas comestibles, de los que 18 se venden como cremas y las otras 3 como cremas vegetales.